Hola que tal, espero que se encuentren muy bien, nuevamente con un nuevo video espero y pues tengan el tiempo para quedarse un par de minutos y poder escuchar un poco esto y que se lleven lo mejor de este video, bueno si algo les puede transmitir y es sobre como la vida hoy día nos ha hecho valorar a lo que tenemos a nuestro lado cuando realmente ni siquiera tomamos esa importancia o creemos que todo pues va a ser eterno vivimos a veces como pues muy cegados de no dedicarle tiempo a lo que en verdad realmente se merece el tiempo y antes de empezar pues un gran significado que hoy día tienen es este par es este tipo de animalitos, no sé si uno los ubique no sé si han visto este tipo de animales cuando están pues volando y llegan a caer quedan en esta posición y como que luchan y luchan por quererse dar la vuelta y llegan a morir porque por la forma en la que tienen pues no se pueden voltear y mueren pues bueno para mí tiene un gran significado el hecho de que si vas por la calle puedas levantarlo ya sea una mariposa que está ahogando en un en un pequeño charco un animal de estos porque muchísimas veces creemos que nuestra vida vale más que la de estos animalitos hay veces que hasta una diminuta hormiga y la matamos como si nada pero te has preguntado como la vida Dios o el universo que haya hecho este tipo de animales así como a ti y a mí a toda la humanidad Dios y la vida se se tomó el tiempo para para poder rendernos nuestros dedos para darnos un par de pies para crear una máquina tan perfecta y tú te has preguntado también como hasta una hormiga la ha hecho muy minuciosamente cada detalle cada antena, cada pata creo que si la vida se tomó el tiempo para ser un ser humano también se tomó el tiempo para ser una hormiga entonces pues para empezar este video pues te pido eso que si tú ves algún animal que se está ahogando sea hasta una abeja puedas ayudarla porque realmente estás ayudando una vida aunque sea muy pequeña y bueno yo empecé a hacer esto no era de hacer esto igual había veces que iba caminando por la calle y veía una mariposa ahogándose en un charco en un tambo de agua y la dejaba me daba igual pero con esto que hoy día estamos pasando con esta pandemia cuando igual inició hubo muchas personas que murieron muchas personas que vivieron la muerte muy cerca y de una manera muy muy espantosa y lo que hoy te digo es porque pues yo lo viví con un ser muy querido muy amado inclusive podría decir que una parte muy grande de mi vida y esa fue mi mamá cuando recién empieza la pandemia mi mamá se empezó a sentir mal ven que cuando empezó todo esto pues mucha lo veían como una gripa o algo normal y de repente cuando veían pues de la nada morían porque dejaban de respirar y pues mi mamá fue una de las personas que la se la vivió muy pero muy feo yo recuerdo que cuando a mí me avisan yo estaba trabajando estaba un poco lejos y me marca mi hermana diciéndome que mi mamá ya no podía respirar ustedes saben lo difícil que es cuando te dicen cualquier noticia de ya sea hasta de un hermano de papá de mamá aún más duele más yo recuerdo que ese día quería salir corriendo pero no tenía ni cómo cómo irme al día siguiente yo voy a la casa de mis papás y vi a mi mamá muy muy mal una parte de todo esto que me marcó muchísimo que hoy día lo tengo muy presente y es por eso que te hace valorar no solamente la vida y amar más a tus padres valorar disfrutar cada momento sino también la de pequeños animales es que realmente ver esa acción de mi papá recuerdo a mi mamá que todavía no teníamos el oxígeno y todo eso y recuerdo que de la nada empezó a decir que le faltaba la respiración y dejó de respirar dejó de respirar y recuerdo a mi papá muchísimo esa cena donde tomó a mi mamá y le dice Marta Marta no me hagas esto por favor y le empezó a dar respiración de boca a boca y le da la reanimaba oprimiéndole su pecho y afortunadamente mi papá reanimó a mi mamá y llevó a pasar como dos tres ocasiones que dejaba de respirar y era muy difícil muy difícil ver cómo la vida te hace entender querer amar valorar aún lo que tienes y hay veces que somos muy tontos que queremos valorar cuando ya las cosas están perdidas cuando ya no tienen una solución y y bueno mi mamá empezamos a tratarla la llevábamos era muy difícil ver cómo se desesperaba entró en depresión se desconectaba literalmente de su realidad a lo mejor por todo ese dolor que ella sentía por todo todo ese miedo que que después de que ella empezó como a recuperarse se desconectaba hay veces que estábamos platicando y de la nada te te desconocía te desconocía y lo único que que quería si la hablabas y no sabía dónde estabas este no te no sabía ni el nombre de la persona que le estaba hablando y así duraba dos tres horas realmente desconectada de su realidad y después de que volvía decía qué pasó por qué no se han ido o o ya váyanse a dormir y créanme que era muy difícil ver a una madre así y pues como le digo a lo mejor y los que realmente lo vivieron de esta manera van a entender lo que es vivir esto entonces este pues poco a poco la tratamos de ayudar pero pero créanme que un que un enfermo o una persona que está enfermada creo que un échale ganas este todo todo va a estar bien creemos que ayuda porque no estamos del lado de la persona que está se está sintiendo mal está sintiendo ese dolor yo recuerdo que que yo trataba como decirle esas cosas a mi mamá pero cuando vi que realmente yo no estaba en sus zapatos lo único que me quedaba decirles mamá nadie entiende tu dolor nadie entiende lo que por lo que tú estás pasando si tú quieres ir al doctor vamos así te duela un dedo vamos porque nadie los los va a entender y créanme que fue un proceso muy difícil muy cañón el ver a ese ser querido como mejor así dijeran como tener a la muerte a un costado y más con un ser tan amado muchas personas que perdieron a un un ser querido a un papá a una mamá a un hermano créanme que que hay veces que quisieran un un minuto estar con ellos de que no les hubieran querido que hubieran muerto de esta manera pero pero creo que la vida nos da pequeñas lecciones para valorar si no supimos valorar a esa persona aún tenemos más personas detrás de nosotros a las cuales podemos amar yo junto con mi familia a lo mejor corrimos con esa fortuna de que mi mamá se aferró a la vida luchó contra contra esa enfermedad ha sido una mujer realmente muy muy fuerte y y hoy les puedo decir que esa fue como que mi lección de vida hacia valorar cada instante me hizo entender que todos cuando realmente sientes que eres eterno que le guardas coraje a alguien que hasta te sientes superior pero realmente eso te hace entender que que debes de estar bien con todos porque la vida se puede ir en un abrir y cerrar de ojos y y que hoy con mi mamá sé que algún día van a partir vamos a partir de esta tierra pero pero creo que para no extrañar a alguien para no para no arrepentirse el día de mañana es creo que disfrutar así sea estando con ellos tomándote una taza de café tal vez no se los digas pero por dentro le agradezcas a la vida al que puedas estar con ellos el que puedas escucharlos y bien dice a mi mamá no yo cuando si cuando llegue a morirme no quiero que me vayan a dejar flores porque pues ya no las voy a ya no las voy a poder tocar mejor dénmelas en vida y creo que si hoy la vida te da la oportunidad de tener a tu familia cerca a tu hermano y a tu mamá a tu papá puedas acercarle una flor un detalle porque muchísimas veces también nos olvidamos de que yo entiendo que en una pareja pues amamos demasiado a la persona que está a nuestro lado y la llenamos de detalles le damos rosa le damos peluches y por qué no dárselo igual a la persona que nos trajo a la vida a ese hombre que vio por nosotros el poder es dedicar un tiempo y y realmente creo que cuando igual una persona llega a fallecer creo que es cuando sientes como que ese vacío porque no hiciste todo con esa persona porque ya cuando muere quieres quisieras arrimarle todo lo que no le diste en el momento en el que la tenías viva entonces por eso yo digo mejor gástate la vida sea un detalle pero que el día de mañana digas como yo logre entenderlo decir sabes que se fue pero tuve la oportunidad de darle un detalle tuve la oportunidad de bromear con ella tuve el el tiempo para estar con él porque ya después de que lleguen a faltar ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta de hoja y y creo que que simplemente valorar hoy día lo que lo que tienes tal vez hoy yo puedo estar grabando un video y el día de mañana ya no esté pero he aprendido a disfrutar a gastarme la vida en pequeños momentos porque los momentos que que pueden quedar dentro de ti no es el que te dan mucho dinero tampoco estoy diciendo que no sea algo necesario necesario para poder comer pero creo que esos momentos que te pueden llenar los puedes encontrar ir a caminar a un monte este ver la luna mirar las estrellas el preguntarte como Dios y la vida el universo se esmeró en tanto en hacer una pequeña hormiga disfrutar una risa de mamá disfrutar una risa de papá una broma ver a tus hermanos creo que esa es la mayor riqueza esa es es el significado de disfrutar la vida porque no son los viajes no no es cuánto dinero cargues no es cuántos carros tengas yo siempre lo he dicho de estar preparado el tener carros tener carros simplemente son son metas de vida son metas y pero pero eso no lo es todo porque hay veces que cuando ya creo alcanzamos algo y creo creemos que eso nos va a dar la plenitud ya cuando lo tenemos pues creo que nuevamente viene a ti un vacío pero cuando realmente entiendes a amar a lo que tienes cuando vas a decir en verdad que estoy lleno de de lo que me rodea y ya son las personas las personas que que tenemos a nuestro lado entonces lo único que me queda decir es que cuiden valoren disfruten cada momento con seres queridos y si ya partió hoy día alguien de su vida pues solamente hay que recordarlos con mucho amor con mucho afecto pero toda pero sobre todo vivir la vida como si mañana te fueras a morir y bueno esta es pues la historia que les quería contar gracias a Dios mi mamá sigue con nosotros mi papá mis hermanos y creo que ahí está mi verdadera felicidad mi verdadera plenitud las personas que que quiero siguen con vida y y me siento feliz me siento contento el saber que que aún están ahí y poder disfrutarlos así sea estando un pequeño instante con ellos es mejor disfrutar un minuto con ellos que quererlos bajar un minuto del cielo para poder estar con ellos así es que recuerda si es un animalito por muy mínimo que sea si está eh luchando por por su vida ayúdalo porque al igual como tu vida vale también la de ellos vale demasiado así es que pues cuídense mucho fíjense cuidando disfruten y pues vaya de veras que estos videos no están preparados no están hay veces que no sé ni cómo cómo terminar un video pero pero bueno entonces nos vamos cuídense mucho bye bye Gracias.